Es bueno escribir en lluvia lo que en sol nos dicta el cielo Todo vacío y creía ser del mundo un extranjero Lluvia, lluvia y yo en la calle derivando como un ciego Pero de pronto una luz brotó desde un agujero Mínima luz de la vida que dices que nada ha muerto Que está viva la esperanza de un mundo más verdadero Mínima luz en la sombra como un llamado fraterno Es bueno escribir en lluvia lo que en sol nos dicta el cielo Una cabaña a la orilla empapada hasta los huesos Una cabaña gritando sufrió su desconsuelo En una noche disipa su caudal todo el invierno Para mi pobre ignorancia tu sol era verdadero Con tu luz tú nos decías que el mundo no es un desierto Que hay una luz en el alma resistente a todo viento Mínima luz en el alma resistente a todo viento Mínima luz de la vida, que dices que nada ha muerto, que está viva la esperanza de un mundo más verdadero. Mínima luz en la sombra, como un llamado fraterno. Mínima luz en la sombra. Para mi pobre ignorancia, tu soledad verdadero, con tu luz tú nos decías que el mundo no es un desierto. Que hay una luz en el alma, resistente a todo viento. En una noche visipa, su caudal todo invierno, todo vacío y creía ser del mundo un extranjero. Pobre cabaña de pobre, tú eras el luz, es lo cierto. Es bueno escribir en lluvia lo que en sol nos dicta el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!